La tercera persona, Mario Castillo Mario Castillo, ahí está Marito Aquí está, ¿dónde está la barra de Mario? Mario Castillo, ya está la final, ya se le hizo Joana Sinclair Joana Sinclair, de Limón Aplausos fuertes, aplausos fuertes Joana Sinclair, ya está la final Para todos los amigos de Limón Para que se vayan para acá, ¿cuándo? ¿En cuándo? Falta una Falta una O uno No se sabe Chachacha Cintia Valerio ¿Dónde está Cintia? Señoras y señores Para Gravis Caraboke Para 107.1 Y para los jurados Para la gente linda de la Teja Es un honor presentarle a los últimos Cinco clasificados que van a estar siendo 15 personas cantando el 4 de noviembre aquí Démosle un fuerte, un fuerte aplauso A los clasificados de la noche de hoy Muchas gracias Carlinos Para José Y para mi amigo La Teja Muchísimas gracias Carlinos Muchísimas gracias por estar con nosotros De verdad que ha sido un placer Aquí tenemos un regalo Y vamos con este último regalo ¡Gracias!